A ver, aquí hay golazo, ¿no? Es un golazo, los dos. El gol hizo Lloveras Brilla. Y en el WinSport llegar al que todos queremos comenta, ¡Carlos Zapata! Y sobre todo con el remate del muchacho Lloveras Brilla. Miren, ahí sale y se la juega. Pero ahí es mano a mano el portero. Veremos, dos tiene el Pasto, uno tiene el WinSport, ¡Carlos Zapata! ¡Carlos Zapata, el patrón Bermúdez! ...ciagonal Lloveras Brilla y es gol. Impresionante Marrugo, viene Juver, el balón que le está quedando otra vez a Envigado. Y en esa, el delantero debe ganar el 95% de la positividad. ¡Oh, muy buena definición con la dosis! Equidad, Asprilla, lo gana Equidad, Asprilla, ¡por la victoria está Asprilla! La firma del gol. Y en el canal que todos queremos comenta Iván Mejía Álvarez. El jugador de la casa la coloca al otro palo a Vicones, uno por la derecha, otro por el... Otra vez con Jonathan, recibe la redonda, la pared para crecer en el fútbol ofensivo. Buen balón para Júber, se le mete en el área, Júber para el segundo, ¡gol! ¡Pasto, celébralo! El doble hizo Júber Asprilla, el win es por... ...Lionario, en salida va a su retería, no está el Júber Asprilla, va marcando, vino, 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 Lionario. ¡Pasto, celébralo! Jonathan le va a pegar el toro, le abre a la derecha para que reciba a Júber, pierda a derecha. ¡Pasto, celébralo! ¡Pasto, celébralo! Cerras de piso, Asprilla. ¿Dónde estaba Ríos? Ahora Roger, la filtra para Asprilla, Asprilla para gol, Asprilla para gol, Asprilla. Muy buen Asprilla, un pase preciso que lo capitaliza. ¡Golazo, Alianza Petrolera! De hecho, primera anotación para millonarios, Júber Asprilla, aquí, centro de Perú. Tercero, Jonathan, al medio arriba está... Uno para Independiente, Santa Fe, Asprilla, la firma del gol. ¡Qué gran jugador! ¡Golazo, Alianza Petrolera! La primera anotación fue para el visitante, para el equipo azul de Júber Asprilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!